Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Monterrey contra Santos, fecha 10, apertura 2023 Liga MX. ¿Cuál es el panorama? Monterrey y Santos Laguna se medirán en un duelo pendiente por la jornada 10 de la apertura 2023 de la Liga MX. El encuentro se disputará el miércoles 8 de noviembre a las 20 horas en el estadio BBVA. Los rayados están con el ánimo a tope tras doblegar como visitantes 0-2 al Pachuca. Los tantos de la victoria fueron obra de Germán Berterame al 13 y Rogelio Funes Mori al 27. En los últimos 6 compromisos consiguieron 5 triunfos y un solo descalabro. Los dirigidos por el Tano Ortiz ya aseguraron su boleto a la fiesta grande, pero siguen en la lucha por el subliderato. La pandilla es tercero tras 15 partidos completados cuentan con 29 unidades, con un registro de 9 ganados, 2 empatados y 4 perdidos. Tienen la segunda mejor defensiva del certamen con 15 anotaciones en contra. Han convertido 24 a favor para manejar una diferencia de goles de más 9. Podrían asegurar el segundo puesto si vencen a los albiverdes y a gallos. Los guerreros obtuvieron un resultado clave tras vencer como locales 3-1 a los Diablos Rojos del Toluca. Los de la comarca se impusieron gracias a los tantos por parte de Félix Torres Caicedo al 35, Diego Javier Medina Vásquez al 60 y Juan Bruneta al 63. Fueron muy efectivos considerando que tuvieron menos la posición del esférico, es la inyección anímica que requerían. Los laguneros alcanzaron la décima posición, lo que indica que están en el límite de la zona del play-in. Tienen 20 puntos producto de 6 ganados, 2 empatados y 7 perdidos. Son la segunda peor defensa del torneo con 31 anotaciones en contra, aunque eso lo han tratado de contrarrestar. Su ofensiva siendo la cuarta mejor calificada con 29 a favor para tener una diferencia de goles de 2. En estos momentos todo es posible, aún podrían meterse directo a la liguilla o quedar eliminados. Es una prioridad ganar ante los regios y el San Luis para no ponerse en riesgo. Los últimos 5 compromisos entre ambos indican un balance equilibrado. Cada bando ha ganado en dos ocasiones, además de registrar una igualada, usualmente son choques reñidos. En el clausura 2023 se enfrentaron en 3 oportunidades. En la primera Santos Laguna venció como visitante 1 a 2 en el torneo regular. Sin embargo, en cuartos de final todo cambiaría tras empatar 0 a 0 en la ida en Torreón. El Monterrey se impondría en la vuelta 2 a 0. Ambas escuadras están conscientes de que generar es indispensable para sus aspiraciones. El partido lo podrá sintonizar por la plataforma de streaming de Bigs Premium. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.